Hermanas, señores y señoras, si no protestan algunos, aquí no, gracias a Dios, ¿verdad? Hay una Biblia que se fue al extremo, ¿verdad? Que para darle lugar a la mujer, para decir Padre Nuestro que estás en los cielos, dice Madre y Padre Nuestra que estás en los cielos, imagina, la Biblia gay Es impresionante, ¿verdad? Y usted se da cuenta que, entre paréntesis, ¿verdad? Mire que saludo el que le vengo dando, ¿verdad? Pero, ¿cómo ha ido cambiando la... todo, ¿verdad? Ya no se puede decir, ya no se puede hablar en general No, tiene que mencionarse a las señoras, porque si no es discriminación racial Y creo yo que el mundo ha ido cambiando demasiado, hermano Y estamos nosotros en el último tiempo, ¿y qué le podemos hacer? Pues más que enojarnos, no, 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 tampoco amargarnos, ¿verdad? Endulzarnos Vamos en esta noche, después de esta protesta formal Contra las formalidades modernas A hacer una oración Y a pedirle al Señor que nos hable en este tema tan importante como es la familia Padre Santo que estás en el cielo y en todo lugar En el nombre de Jesús, Señor, estamos suplicándote que tengas misericordia Con todo mi corazón que traigas esa palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral Esa palabra magistral que nos enseña, nos orienta, nos guía, Señor Por favor, en el nombre de Jesús, si te doy gracias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Le damos un aplauso al Rey bendito Creo que, perdón, creo que en la cuestión familiar Quizá es uno de los temas más complicados de abordar Porque se tiene que abordar con solvencia Es el problema La Biblia dice que cuando Jesús hablaba No hablaba como los fariseos Porque Él hablaba con solvencia Mientras me van ayudando en el sonido Por favor, porque siento que no está bien Pero no miro que me estén echando una manita aquí Dice que el Señor hablaba con autoridad Y no como los fariseos ¿Por qué razón? Porque Él tenía solvencia Era congruente su discurso con sus hechos Cuando nosotros vamos a ministrar a la familia En primer lugar, el predicador tiene que ser congruente De lo que dice Con sus hechos Pero afortunadamente, hermano No sólo eso Digo afortunadamente Dios es bueno Y en medio de la prédica Muchas veces Hace que Convence A los heraldos, ¿verdad? Para que vayamos por el camino correcto Y los que están oyendo, hermano Tienen que ser humildes Pero si vienen con la esposa Y con los hijos Y se dice una cuestión Que Él está conduciendo su casa Como considera que debe ser O como le enseñó a su papá O su abuelito O pirulín Quien haya sido Y de repente yo digo Aquí en la Biblia no dice eso Tiene que ser humilde Del cuate para todavía Seguir asistiendo Por eso yo quisiera Que usted felicitar al hermano Que tiene en la par Y le diga Hermano, lo felicito Porque usted no deja de venir Realmente A pesar de que siempre Le pasan el tráiler Sólo a usted A mí no Dígale usted Dígale usted Tareas entre los esposos Agarre papel y lápiz A ver a quien le toca Trapear Y a quien le toca Planchar Y echarse en su baño Dicen los muchachos Pero de ropa ¿Verdad? A ver a quien le toca No es eso exactamente El punto que yo quiero abordar Sino que son cosas Más de fondo Más sustanciales Y que la Biblia Declara perfectamente Cuáles son las cosas Que tenemos que hacer Sólo déjame decirle Algo más Antes de De continuar Yo creo Que si hubieran Buenos Hogares La sociedad No estuviera Como está en este momento Yo creo con Todo mi corazón Hermano Que Que el índice De delincuencia Estaría Verdaderamente Bajo Si la familia Hubiera hecho Su lugar Si los padres Y las madres Hubieran hecho En conglomerado Hubiéramos hecho Lo que nos corresponde hacer Eso lo dice la Biblia En el Salmo 127 En vano Edifican Los edificadores Si Jehová no edifica La casa Y en vano Vela la guardia Si Jehová no cuida La ciudad Esto quiere decir Que antes De cuidar la ciudad Y de mandar Guardias afuera Deberían haber Edificadores Adentro Porque el orden De los factores Si altera el producto Entonces Antes Debería de haber Una edificación Dentro de la casa Y antes De que nosotros Edificáramos Deberíamos De tomar en cuenta Que el que Verdaderamente Edifica Es el Señor Porque por eso dice En vano En vano En vano Es que quieras Edificar tu casa Si Jehová no la edifica Entonces lo que Tenemos que hacer Con todo respeto Es Pretender Lograr Que el Nos edifique Casa a nosotros Y una vez Que el Este edificándonos La casa a nosotros Eso es lo que Yo leo en ese Salmo Si Jehová no edifica La casa Si Jehová no edifica La casa Repito Si Jehová no edifica La casa No es que se me rayó El disco Si Jehová No edifica La casa Es por demás Que tu trates De edificar tu casa Si Jehová no la edifica Entonces lo que Tenemos que hacer Es lograr Que el edifique Y si el edifica No quedarnos Con los brazos Cruzados Sino que El la está edificando Y entonces los edificadores Se levantan a edificar Y a trabajar Duro Es una Hermano Es distribución De tareas También eso Es un sinergismo Es una colaboración Que Dios permite Que nosotros Participemos en ello Hermano Entonces Él edifica Y yo edifico Él edifica Y yo edifico Diga conmigo Él edifica Y yo edifico Y yo edifico No puedo edificar Yo Si él no edifica Él es el ingeniero Él es el perito Arquitecto Él es Lo más Lo más grande Lo más alto Que podríamos llegar A ser nosotros Es el maestro De obras Y albañiles Pero estamos Edificando Juntos Entonces Una vez que eso Se da Entonces Ya se puede Pasar a la ciudad Mire Con todo respeto Pues yo Yo le agradezco Mucho a ese señor Por la tarea Tan titánica Que está haciendo Las fuerzas de seguridad De nuestra De nuestra querida Guatemala Ahora Ahora usted sabe Digamos De Ciudad Quetzal Para acá Vienen dos policías De esos vestidos De azul Con su boina Y Para cuidar Y ahí están cuidando Eso Es Es un disuasivo Pero ese no es el remedio Ese es una aspirina Pero eso no va a quitar el dolor Completamente Lo va a quitar Por un momentito Cuando se bajen los policías Se van a subir los ladrones O Al mismo tiempo Se van a subir Solo van a esperar Que se bajen No sé O se los bajan Primero Dios que no Y que Dios proteja Y Y Y ahora Están un poco más estrictos No sé si usted ya se dio cuenta ¿Verdad? Así que lleve sus documentos Y lleve sus papeles Porque Lo pueden parar En la calle Hermanos Ya nos paramos Que veníamos Predicar De Puerto Barrio Soy un señor así Bien serio Porque tampoco se pueden poner Muy sonrientes ¿Verdad? Con la pistola así En la mano Se nos quedan Sus documentos A mí Inmediatamente Vio mi cara De dulzura Que yo tenía Y me hubiera dejado ir Pero mi acompañante Hermano Tenía una cara Un poco Sospechosa Y me detuvieron Por él Estoy bromeando No sé si ya se dio cuenta Eso está bien Y que Dios Y que Dios los bendiga Los guarde Los proteja Los cuide Y los libre De toda tentación Para que no los mate Un cañonazo De 20 mil dólares También ¿Verdad? Pero Pero realmente Dice Dice que se dice Con permiso Puedo Si puede No estoy diciendo Que eso sea espiritual Y que eso sea El non plus ultra Solo le estoy diciendo Que eso lo aprendimos En la casa ¿Dónde aprendieron A golpear mujeres Los que Los que golpean mujeres? Tenían un show De 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 Laura En vivo Todos los días En su casa Entonces Ni modo Ellos aprendieron Y dijeron Esta es la forma Como se debe Conducir ¿Verdad? Pero cuando En el hogar Se trasladan Principios Básicos Hermano De educación Vaya Perdóneme Pues yo no Yo no soy Predicador de moral Urbanidad Y ética Pero Pero también Hay que mencionar Esas cosas Cuando se Se meten Esos principios Espirituales Y éticos Entonces La cosa cambia La cosa cambia Si no Hermano amado Resulta el muchachito Que se roba Las cosas Y su Desde pequeñito Y sus padres Lo toleran Se lleva El carro Hermano Lo vemos Lo vemos Constantemente Se lleva El carrito Del muchachito Que fue A visitar La casa Y el papá No le puede Decir nada Hasta que se duerma Se lo quita Se lo quita Y lo va A devolver Como así Eso no debería Ser así Él tiene que Aprender Que el mundo No es de él Porque si Si no lo aprende De pequeño Cuando llegue Al colegio Se lo van a enseñar A sus demás Compañeritos También hermano ¿Verdad? Y van a haber Problemas Por eso Hermano Mire disculpe Hasta entre Las familias Esto sucede En las mejores familias Dijo alguien Por ahí ¿Verdad? Hasta en las familias Digamos De hermanos Se terminan Peleando Hermano Con hermano Primo Con primo Porque los muchachitos No fueron educados Adecuadamente Y se agarraron Por un juguete No 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 es necesario Que diga Ven hermano No se preocupe Oye No Yo me animo Solito Dale pastor Bridge pastor Bueno Pero sigamos Pues Entonces La casa Es importante Pero hay tunazos No me va a decir Que no hay tunazos A veces Hay algunas oportunidades Que a algunos De ustedes Le dan ganas De salir Dando un portazo El problema Es que esa puerta Usted mismo La va a tener que arreglar Después Y como dijo Como dijo un hermano Una vez Pero ese si se salió Del guacal Ese si necesitaba Liberación Saber que problema Había tenido Con la doña Y llegó Y llegó Y les dijo Así Con su voz Evangelista Que tenía Porque evangelizaba Mucho Hermanos A usted Nunca les ha dado Ganas de patear A su mujer Y todos Se quedaron Y decían A mi si Y todos Aleluya Dijeron Vamos a hacer Eso Él necesitaba Liberación Y no sé Si lo liberaron Al fin Que ya no Le seguí La pista Pero A lo que yo Voy hermano Es que El hogar Tiene que ser Algo sobrenatural Si el padre El hijo Y el espíritu Santo No se meten A hacer algo Sobrenatural En nuestra En nuestra Casa Hermano No la hacemos Nosotros no la hacemos Es más Es más Con todo respeto En la familia Del Dios Todo poderoso Hay problemas ¿O no? Dígame ¿Cuáles? ¿No dice el padre Hijos Crie Y los Engrandecí Y ellos Se rebelaron Contra mi ¿Acaso no dice eso Isaías El padre Hablando ¿Acaso? ¿Acaso? Hermanos Tal vez Tal vez Lo más duro Que yo puedo ver Es La analogía Que el señor Permite Que se dé En el libro De Oseas Cuando Cuando la mujer Que Escoge El profeta Le falla Y el señor De una vez Le dice Te vas a casar Con una mujer Fornicaria Y vas a tener Hijos de fornicación No van a ser tuyos Y el profeta Pero ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Si yo me he guardado Puro Para ti Y para Mi amada Si no Te vas a casar Con una Larga Eso fue lo que Le tocó Y entonces Y cuando Él llegó Porque estaba Confundido Señor ¿Pero por qué? Porque así es Mi Israel Así es Mi esposa Conmigo Le dice Hermano O sea Si hay problemas En la familia El señor No me vaya a decir Que usted Está impoluto Y sin problemas Pero Hermano Mi hogar Está así Ni ruido Ah Ya se murieron Todos entonces Entonces Lo primero Que tenemos que hacer Es reconocer Nuestra Ineptitud Ignorancia Y que dependemos Total y Absolutamente De él Y le tenemos Que decir A ver señor Enséñame Porque yo no sé Y entonces Él nos dice Ahí les dejé Mi palabra Aprendan Porque ahí Están los principios Entonces Lo primero Que tenemos Que hacer Todos los días Todos los días Hermano Es volver a la palabra Decir señor Aquí estoy Otra vez Señor Tratando de aprender Y llevar a la práctica Lo que tú has dicho Ayúdame Por favor Y él nos va a ayudar Y nos va a dar Hogares poderosos Que se van a lograr Sostener Por el poder Del santo espíritu En medio De los vendavales Que vienen a atacar La familia En este tiempo Hermano Porque la familia Está siendo atacada De una manera Pero mortal Pero mortal Todos los días Todos los días Televisión Películas De todo Usted mira Usted mira películas Que en donde No se miran matrimonios Va Dígame una película Que es famosa ahorita Una película Que sea famosa Ah no Yo hermano Sergio Yo 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 Solo cuando usted Está predicando A las 6 de la tarde En Canal 27 Hermano Y Ahí lo O Cuando Lo pasan En Mi refugio Te ve Pero de ahí Yo No No Déjese cuentos ¿Cuál lica le gusta? Vaya pues Le voy a decir Cuál le gusta Porque está En los En los Encuestas CSI Ya sea CSI Miami CSI Las Vegas CSI Nueva York CSI Navy Son los que Tienen los Primeros Puestos Y Ni uno De esos Cuates Es Casado Ni uno Ahí hay un Pelirrojo Que tuvo Su hijo Tirado Con onda En una noche De locura Y que después Lo encontró A mí me la contaron Yo no veo Tampoco eso Ahora Estoy hipócrita Guardados De la levadura De los fariseos Y que un día Se lo encontró Y él mismo Lo capturó Porque era Narcotraficante Y él nunca Lo había visto Y le quiso pedir Perdón Porque él nunca Supo que la señora Con la que se había metido Había quedado Embarazada De él Pero eso es Lo que Están bombardeando Constantemente A todos Este es El modelo De familia Que hay en la tierra Y mire como El diablo Ha ido modificando Esto Porque Si miramos Las series De televisión Digamos De los años 70 Habían series De televisión En donde Se Se trasladaban Conductas Adecuadas La familia Que se miraban Así un poco Como legalistones Aquellos Había Se recuerda De una serie Que De un cuate Que Bueno hermano Me vino a contar Novelas O que va a decir No Por favor Agárreme Sígame la pista Se recuerda De Una familia De un señor De mucho dinero Que adopta A dos muchachos Negritos Y uno Arnold Y que el otro Decía ¿A qué te refieres Willis? Ellos trataban De trasladar Principios Aunque desafortunadamente Desafortunadamente Porque ellos No son Los parámetros De conducta Desafortunadamente La patojita Terminó Drogadicta El Arnold Terminó Muriéndose Y trabajando En un parqueo Cuidando un parqueo Suele ser Una estrella Porque se volvió Marihuana Y cosas así Porque el ambiente Pero la cuestión es Que ellos trataban De trasladar Una conducta A todo el pueblo Hermano ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Me dio cólera Un día No Mejor no le cuento Que me dio cólera ¿Verdad? Que voy leyendo Un artículo Que le hacen A un Cristiano Y él empieza A burlarse De lo que es La familia Según el concepto Bíblico Y dice No eso Solo existe En las revistas Y en los cuentos De Ada ¿Cómo que los cuentos? En la Biblia Dios nos manda A que nosotros Tenemos que tener Una buena familia Cuando hay un obispo Dice Que sea marido De una sola mujer Que sus hijos No estén acusados Dice En el original Dice De crímenes Que estén sujetos Eso no es un cuento De nada Para que un cristiano Se refiera así Con el paso Del tiempo La sociedad Norteamericana Hermano Agarró Pero con furor Una Una El modelo De una familia Desquiciada Y el programa Se volvió Famosísimo Yo no sé No sé cómo No sé cómo se llama Porque yo De veras Eso no lo miro Pero sé De quién se trata Es una 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 muchacha La patoja Es una patoja Bien bonita Que es tonta Pero que perdió Su virginidad Bien temprano Y se mete Y se mete Con todos Los de La high school Y su hermano Es un chaparrito Pero que es Canela fina El papá Es un vendedor De zapatos Pero que es Es grueso También Y siempre se burla De la esposa La esposa En mi tierra Dicen Virrionda Y dicen Los que Se dedican A analizar Esa situación Que la familia Norteamericana Acogió Esa serie Porque Porque se asemejaba Más a su realidad Va está bueno Que lo hagan ellos Pero nosotros Que el programa Preferido De nuestros patojos De nuestros jóvenes Sea Friends Que todos Contra todos Entonces tenemos Que volver Tenemos que volver Tenemos que volver A la palabra Hoy no hubiera venido Yo ya lo sabía Si no tenía ganas Estará diciendo Alguien Solo a que Me pasaran El tráiler Desde ayer Está el hermano Como que comió Chichicaste Porque ayer Hasta tuvimos Que editar Un par de cosas En el mensaje Hermano Porque Porque si Saber Donde salió Un hacha Viste Haber sido Del Salmo 35 Que va Levanta Tu lanza Fulgurante Y desentierra Tu hacha Porque Hachazos Volaban Por todos lados Hermano Hasta yo Salí un poco Así Despeinado Entonces Mire pues Mire Todo se basa En que volvamos Al orden de Dios Hagamos Hagamos lo que Tenemos que hacer Ahora Si no se puede Entonces Miremos Las alternativas Pero miremos Cuál es lo óptimo Ok Miremos Cuál es lo óptimo Y en base Y a partir De ahí Vamos a tener Que Que reordenar Reorganizar Nuestra casa Y que Dios Nos ayude Yo quiero Yo si quiero Hermano Yo quiero reorganizar Mi casa Mire Antes de entrar En los versículos Que tengo acá Que los he estado Leyendo Y analizando Antes de eso Déjeme decirle Y recordarle La historia De ese rey Que usted ya conoce Que le dijeron Pon en orden Tu casa Porque de cierto Morirás Como quien dice Se te terminó el tiempo Y tu casa Está en desorden Se puso a llorar Y el señor le dijo Va te voy a dar 15 años más Pero para que Para poner en orden Su casa La puso en orden No No la puso en orden Otro ejemplo El rey El rey azuero Él está Teniendo una fiesta Extraordinaria Un banquete Hermano Que duró Seis meses Imagínese usted Yo no sé Que Cuanto aguantaba usted Cuando andaba En el mundo Pero ese Como tenía Con que Los mejores Vino Las mejores Viandas De todo Seis meses Hermano Imagínese Que fiestón Ahí se bañaban Ahí se cambiaban Ahí comían Ahí todo Hermano Ahí se emborrachaban Ahí De todo Todo ahí Todo ahí Y el rey Los pagaba Tenía sus centavitos El hombre Pues sí Porque ¿Cuántas ropas Se necesita Para seis meses? O sea Póngale Que llevaban Su valija Y ahí Tenían La lavandería Le estaban Y ahí Bueno Entonces Él mostró La grandeza Y todos Todos Estaban Asombrados De la riqueza Y de aquel ser Tan gamonal Que era el rey Y entonces Él dijo Pero ahora Ahora Van a ver Lo que es bueno Ahorita Solo les Les mostré La punta Del iceberg Pero lo que Les voy a enseñar Ahora Refleja La verdadera Grandeza De mi imperio Estos Se quedaron Viéndose Si Si rey Que hacemos Traemos Hielo Porque De las montañas Que quieres Que hagamos Traigan A mi esposa O sea No se preocupe No 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 Mire pues Él iba a demostrar La verdadera Grandeza De su reino Al mostrar A su esposa Y que paso La doña Le dio Berrinche Empezó A patalear Ahora si me llama Pues ahora no Ahora iba a hacer Mi fiesta Y no quiso ir No fue que no pudo No quiso Bueno entre paréntesis Que le paso Ese es el rey Que gritó A usted Nunca le salió No pero Ese si se Se descabechó A Basti Y se consiguió Otra Solo que la otra La otra Hermano Es la iglesia Entonces mire hermano Realmente la grandeza Suya Se mira En su cónyuge Y en sus hijitos Esos muchachitos Tan bonitos Verdad que Tan educaditos Buenos hermano Como esta hermano Dios lo bendiga hermano Ni siquiera Tal vez ni siquiera Han aceptado a Cristo Le dicen a todos Le dicen Hermano Dios lo bendiga Adiós hermano A mi me agarra Los patujitos A veces ahí Hermano Hermano Que lo miro usted En la tele Ya se que es lo que Miran sus papás Si yo ya se Yo ya se No creo que ellos Mira anda a decirle Al apóstol ese señor Que está ahí De barba Mira anda a decirle Que lo miras en la televisión No creo Porque ellos salen Así espontáneamente Es un tesoro Que tienen Que tienen la mayoría De los hogares Hermano Pero de todas maneras Debemos de examinarnos Y ver que cositas Nos hacen falta ¿Verdad? ¿Verdad que si? ¿O no? Va lo dejamos ahí Oramos y nos vamos ¿O le entramos? Entonces miremos La distribución De las tareas Pues Biblia del año 60 Proverbios Capítulo 1 Verso 8 Oye Hijo mío La instrucción De tu padre Y no desprecies La dirección De tu madre Paro Estamos hablando De que esto es lo óptimo Si no está lo óptimo Podemos buscar Otras alternativas Pero empecemos Por lo óptimo ¿Qué tareas Le tocan hacer A padre Madre E hijo Acá Un micrófono Por favor Enfríalo Mike Mike A ver Metete ahí Un hermano Que se miran bien Pilas Y le hace el micrófono Hermano Por favor Explíqueme ese verso Decirle Si Una hermana Una hermana Pues yo pienso Que el padre Instruye Me llega Fiat Que Que no te Achicopales Amén Nos damos un aplauso Señor Por la hermana Que no sea Achicopala La re curva El padre El padre Instruye Y la madre Dirige Muy bien Y el hijo Obedece Espero Bueno Si Oye Ok Ok Gracias Gracias Efectivamente Esa es la distribución De las tareas A vos Te toca Oír Muchachito Pero el problema Es que En muchos En muchos Hogares Los hijos No oyen Y los padres Creen Que están haciendo Una mala tarea Si No oyen Ellos A los hijos Y claro Que hay que oírlos Escucharlos Sentarse Atender sus necesidades Pero Este oír Es otro tipo De oír Este es un oír Como para aprender Entonces la tarea Del hijo Por mucho que sepa Es oír Y aquí nos vemos En un tremendo Problema Porque en el mundo En el que nos ha tocado Vivir Los niños Se enseñan Porque los padres Por X o Y Razón A Como que dejamos De aprender ¿Puedo? ¿Puedo continuar? ¿Usted cree Que cuando usted Ganó matemáticas Aprendiéndose las tablas De la multiplicación Ahí terminó Su tarea De aprendizaje Pero el problema Es que ahora Vienen los patojos Que están En sexto primaria Y les enseñan Cosas más complicadas De las que A nosotros Nos enseñaron Cuando estábamos En tercero prueba Y entonces Se tiran La chibolita A los papás ¿Ah? ¡Ah! Que se lo explique Tu papá ¡No! Que se lo explique Tu mamá Que se lo explique Y entonces Pero Ese es un ejemplo A mí me pasa Hermano Imagínense Cuánto tiempo Hace Que yo estudie Matemáticas Yo no estudié Con calculadora Sino que con Abaco Así Pero miremos Otras cosas La tecnología Ha avanzado Y los muchachos Se pusieron Pilas Esos Esos Como que Nacieron Con el teléfono Chateando Hermano Escriben Sin ver Con estos dos dedos Y ellos Se asombran Por ejemplo Mi hijo Se asombra Cuando yo Escribo En la máquina Con los diez dedos Sin ver Hácelo otra vez No pero no mires Pero yo me asombro Cuando él agarra Y hay muchos padres Que ni siquiera Se quieren Poner al día Uy no Eso es la computadora A mí si Eso sí que no me entra A mí sí que Uy como que me va a morder Y entonces El niño Deja de oír ¿Sabe por qué Le digo esto Hermano? Porque En algo Nos tiene que admirar Nuestros hijos Para que nos oigan Porque si no Lo que van a decir No mi papá No sabe Y si no sabe esto Tampoco sabe esto Y si no sabe esto Tampoco sabe lo otro Y así va a llegar A la universidad Y va a decir Pobrecito mi papá Se lo engañó El pastor Se lo engañó Diciéndole que Dios Había creado al hombre Pero en la U Me enseñaron la verdad Que un mono Evolucionó Y lo dan Hermano Mire hermano Los ateos Si tienen fe Porque creer Esa patraña De veras De veras Eso sí Creen lo imposible Serían buenos cristianos Pero no Pero dejemos eso aparte Volvamos al punto Entonces La tarea del muchacho Es oír Frenelo Cuando está él ahí Una lengua de trapo Calma muchachito Oye Escucha No pero es que Usted Aquí Yo soy el que sé Vos no sabes nada Yo sé Pero no le voy a decir Que más sabe el diablo Por viejo Porque esa analogía Así no le conviene Ni por lo de diablo Ni por lo de viejo Entonces Tenemos que tener Conciencia De que al muchacho Le corresponde Oír 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 Y eso es natural En él Y siempre está oyendo O sea que él siempre Te está oyendo Cuando tú estás Contestando por teléfono Él te está oyendo Cuando tú le estás Hablando a tu esposa Mal Él te está oyendo Cuando estás hablando De los hermanos Y estás bajándole el cuerpo Perdón Estás criticando A un hermano Él está oyendo Y a veces llega ¿Quién es papi? ¿Quién es? Mijo No sea chute Que no sé qué Y todavía Él te Yo sé quién es Es el hermano Fulano de tal ¿Qué le corresponde Al muchachito Oír ¿Qué le corresponde Al padre? Instruir ¿Qué le corresponde A la señora? Dirigir ¿Puedo continuar? ¿Me da permiso? Tenemos un problema Houston Tenemos un problema El problema es Que esto es lo óptimo Pero si hablamos De un hogar Más o menos Integrado Donde haya papá Mamá E hijos Hijo O si no Hijos ¿Verdad? Como siempre Nuestros estándares Van subiendo Por lo que nosotros Vamos viendo en otros O vamos viendo en la televisión Entonces queremos Lo último De lo último De lo último De lo más moderno Y de lo mejor Tele De plasma Así No sé ¿De plasma ya pasó de moda o no? Perdonen Perdonen mi ignorancia ¿Cuál es la de moda ahora? ¿Perdón? Perdón Len Y ya hay Y ya hay 3D Blu-ray Ah no Yo también sé los míos Ah Adiós No No